El mezcal de nosotros es artesanal, al 100%, regido por la norma de AMA. Hoy vemos aquí unas instalaciones antiquísimas. Hoy yo creo que esta mezcal ya tiene más de 150 años, ininterrumpidos en producción. Y bueno, yo creo que el estado de San Luis es una de las más antiguas, si no la más antigua. Es un conjunto de mezcaleras que estaban en conjunto con Zacatecas. En esta vía hay siete mezcaleras con las mismas características, eran de los mismos dueños, eran en el tema de la Ruta de la Plata. Nosotros agarramos gente que tiene los conocimientos de cuarta, quinta generación. Somos una mezcalera donde la gente viene y compra, esa es una de las diferencias principales. Aquí al lugar, el 85% de nuestra venta la gente viene, no necesitamos salir, no necesitamos irnos. Saben que hay calidad aquí y se pasan sábados y domingos en familia de una manera muy agradable. Por cada piña que cortamos, plantamos dos y castramos una. El maguey se da de manera silvestre. A los 10, 8, 9 años se castra, se le quita el centro del quiote, del maguey, y se deja otros dos años para poder agarrar esa piña para una producción. Nosotros tenemos en la selección, tiene que ser piña totalmente madura, para que así haya un producto de muchísima calidad. La gente de la localidad, de veras uno, ha aprendido a amar el proceso del mezcal porque ves a la gente del lugar que de veras ama lo que hace, ama mucho su trabajo. Yo tengo trabajando aproximadamente 31 años aquí. Aquí, pues aprende el que se fija, el que se va fijando. Yo tuve la oportunidad de que cuando yo entré a trabajar había muchas personas mayores, incluso hasta de la tercera edad. Yo entré directo a operar la caldera como fogonero, en calidad de fogonero. Entonces yo tuve la oportunidad de estar todo el tiempo dentro de la planta. Y pues de ahí me nació mucho entusiasmo, mucha curiosidad, por conocer todo el proceso. Y tuve la oportunidad de hacerlo. Ya una vez yo laburando, porque por buena suerte tuve yo la oportunidad de andar aquí desde que era niño de unos 4 o 5 años. Yo me quedé aquí en la fábrica. Para nosotros el tema, esto es muy importante, el cocimiento porque es donde le da uno el sazón a la penca, a la piña, para que salga con una suavidad, para que al triturarlo en la piedra, a la primera pasada escurra lo máximo. Entonces de aquí lo pasamos, lo sacamos, lo pasamos al molino, y ahí es donde nos damos cuenta de que tenemos una excelente cocción, porque al pasar la piedra empieza a triturar y empieza a escurrir el jugo, que es lo que nos interesa a nosotros. La verdad nosotros de 28 a 32 grados lo utilizamos para la fermentación. Entonces tenemos que agilizar la molienda para que los jugos no se nos enfríen. Esta es una tauna chilena, que son los molinos que utilizamos para la trituración del maguey. Aquí ponemos dos equipos, uno en un molino y otro en otro. El tractor tiene que girar la piedra lo más al paso que se pueda para escurrir los jugos. Ya una vez que lo trituramos, que ya veo que no sale nada, le damos una barridita con una escoba, lo sacamos y va pasando todo allá por gravedad a la área de fermentación. Y nuevamente volvemos a cargar. Por lo regular, como el horno lleva la capacidad de 50 toneladas, nosotros sacamos cuatro molinadas en cada molino, que vienen siendo ocho molinadas de un horno. Si no fermenta al máximo, hay pocos rendimientos. Y ya fue todo un proceso. Aquí sí se nos puede echar abajo el rendimiento. Y los rendimientos los hacemos por el motivo, con la intención de aprovechar el maguey a lo máximo. ¿Por qué? Porque las plantas duran 12 años para crecer. El salmiana dura 12 años para crecer. Así es que tenemos que cuidar la materia, que fue lo que nos enseñaron los antepasados. Lo que hacemos es, mil litros, el vapor es vapor directo. Directo, aquí no lleva a ser confín ni nada. Aquí abrimos la válvula y lo ponemos a hervir. Alrededor de 15 minutos aproximadamente empieza a subir. Luego se oye el sonido aquí, que está impulsando el alcohol. El alcohol sube. Cuando llega al primer plato, yo tengo que cerrar la válvula por completo. Cerramos la válvula por completo. Espero que se concentren los jugos. ¿Por qué? Porque el columpio este es para que flote el alcohol. Si lleva algo de jugo, el chiste es que caiga ahí en el refinador. Esa olla que está ahí donde pegan los dos tubos, nosotros le nombramos que es el refinador. Ahí caen todos los jugos que van pasando. Y para arriba ya nada más deja expulsar el puro alcohol. Y una vez que ya sale aquí el producto, nosotros lo pasamos al almacén. Ya cuando pasa al almacén, y ahí ya el encargado de almacén pone el que va para reposado, el que va para añejo, y ahí nosotros ya lo vamos a contemplar. El añejo costa de un año en el barril de roble, que tiene que teñirse un color amarillento pero oscuro, con un tono o un sabor dulcecito, como cualquier brandy. Así, entonces, el reposado nada más da un color amarillento pero medio cristalino, que da un sabor amaderado al roble, porque los barriles son de roble blanco francés. Ese es el sabor que tienen los mezcales. Y el natural, yo les digo a todos los clientes, el blanco no es como, es el mezcal joven, un mezcal blanco natural. Ahí, al degustarlo uno tiene que darle el sabor uno al majecito, porque es de lo que lo hace. Ahí no hay vuelta de hoja. Que nuestro mezcal 100% potosino siga creciendo, como Estado, estos últimos años, ha estado creciendo mucho, muy en grande. Y pues es que es un orgullo estar uno aquí dentro del Estado de San Luis Potosí y saber producir lo que la tierra nos compensa. Gobierno de México San Luis Potosí Gracias por ver el video